Cierra Violeta Isfel negocio de hamburguesas en Tizayuca La famosa actriz y empresaria Violeta Isfel, quien tiene un local de hamburguesas en Tizayuca, informó que tuvo que cerrar este establecimiento por el incremento de las rentas. El centro comercial en el que se encontraba el comercio aumentó demasiado sus precios, lo que fue muy malo para su negocio. La actriz señaló que fue la mejor decisión que pudo tomar, pues en caso de haberse quedado en dicho lugar, pudo haber tenido pérdidas importantes y lo que ella necesita es ahorrar para volver a invertir. Por lo pronto, Violeta Isfel se seguirá esforzando por reunir ese dinero necesario y quizá retomar ese proyecto, que también ha conseguido algo de popularidad, demostrando que también es buena para los números y que este no es un hasta nunca, sino un hasta pronto. ¡Gracias!